Creo que esta universidad hoy tiene una obligación especial, digamos, una universidad que nace desde los trabajadores y creo que debatir justamente condiciones de trabajo de una población importante de nuestros trabajadores, creo que lo va a hacer mucho más rico, las fuerzas de seguridad tienen un rol especial en nuestro país, pero además son trabajadores y muchos de esos trabajadores hoy en muchas provincias y en la ciudad de Buenos Aires no tienen por ahí los elementos necesarios para el trabajo o sus salarios no son los óptimos. Entonces creo que empezar ese debate desde ese punto de vista me parece que va a ser importante, creo que hacerlo desde una universidad de trabajadores, me parece el marco creo que tiene que ver justamente con eso y seguramente es como todo tema debatible, hay posiciones, digamos, posiciones que van a estar a favor, posiciones que van a estar en contra, nosotros tenemos que garantizar que se escuchen todas las voces, creo que tenemos un marco de un gobierno nacional que nos permite justamente debatir estos temas, estoy seguro que en este marco lo que buscamos todos en este país es que tengamos una fuerza de trabajo mucho más capacitada, formada, que es otro de los grandes temas, la capacitación en la fuerza de seguridad todavía sigue siendo muy precaria, entonces lo que buscamos es que tenga una fuerza de seguridad mucho más capacitada, mucho más formada, con condiciones de trabajo que nos permitan y que nos brinden mayor seguridad a todos los que vivimos en la República Argentina. La Argentina no se ha debatido ni abordado seriamente, tanto en el ámbito académico como en el ámbito institucional, las condiciones de trabajo de los policías y en un país en donde el peronismo ha tallado fuerte en lo que es el reconocimiento de derechos laborales plenos en la década del 40, que hay un sector de la burocracia, de la administración pública, conformada por trabajadores sobre los que pese una expectativa social y política enorme de que protejan derechos de muchas personas que no están protegidos ellos mismos en su actividad por derechos laborales básicos que hoy, digamos, avalan y cobijan al grueso de los trabajadores en la Argentina y particularmente después de la década generista donde esto volvió a estar una vez más materializado en hechos concretos, nos parece un contrasentido. Y también creemos que hace a la calidad de la seguridad pública y particularmente a la condición de la seguridad desde el punto de vista democrático, que haya trabajadores del sistema institucional de seguridad pública que entiendan en su vida cotidiana que sus derechos están protegidos para que puedan comprender lo que es proteger el derecho de otros. Sin esto me parece que es un contrasentido. Por eso, más que la sindicalización, en primer lugar vamos a abordar todo lo que tenga que ver con condiciones de trabajo de los policías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!